buenas gente acá estamos en el siguiente nivel objetivo el día 19 de bueno vamos a ver qué es el objetivo produce al menos 1750 soles no dejes que los zombies pisen las flores bueno ese nivel es muy fácil y sencillo así que bueno no creo que sea difícil ahora que tenemos acá voy a elegir estas mismas plantas que ya que están mamadísimos bueno los zombies son simples no vienen zombies difíciles así que vamos a empezar vamos a por ellos preparados listos a plantar vamos va a ser muy fácil ya que tenemos las plantas mamadísimas sólo espero que no vengan los zombies colgados por ahí y bueno sólo tenemos que resistir una bandera no vamos espero que sea suficiente bueno por si las dudas no bueno a ver qué sale vamos ahí viene de arriba creo que va a ser bueno que aceleren un poco no esto bueno ahí vamos ahí está vamos 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 estamos mamadísimos no hay estos zombies no se dan cuenta de los mamadísimos que estamos que no creo que nos van a derrotar tan fácilmente no porque estamos ultra mamadísimos jajaja así que vamos así que vamos así que vamos ahí vamos completamos el objetivo del nivel no mares piratas 10-19 parte 2 bueno ya ahí está tenemos una gran cantidad así que vamos nos vamos a reír un poco no porque es súper fácil este nivel bueno ahí va tenemos una macetita vamos 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 a aliviar a todos para apresurar apresurar se aproximó una gran horda de zombies oleada final bueno vamos a apresurarnos rápidamente ahí está jajaja fue sencillo mares piratas 10-19 completado recoge paquetes de misión bueno esto no importa tanto bueno gente espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente nivel